piloto y mc nos seguirá buscando nuestra única oportunidad de sobrevivir es reunirnos con el mayor anderson a 60 kilómetros de nuestra posición actual tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir muchas bajas si hay fuerzas milicianas ahí nos necesitamos suprimos numerosas bajas ha llegado un titán clase bach marta ligado se alegra verlo capitán nos podrá ayudar hasta algún lado no mientras es de aquí mirar enemigo a la cintura esta milicia no ha habido mueves rápido para una ganta pero morirás igual de rápido Ya enemigo abatido. Nubio de brazo abatido. Nubio de brazo activado. Nubio de brazo activado. Acabemos con esto rápido. Atención, detecto daños en el armazón. No irás a ninguna parte, te cazaré como la raza miliciana que eres. No irás a ninguna parte, te cazaré como la raza miliciana que eres. No irás a ninguna parte. No irás a ninguna parte. No irás a ninguna parte. Atención suodcaste. que puede darnos en baja táctica. Creo que alguien se ha enamorado. El concepto humano del amor requiere admiración, atracción, devoción y respeto. Conclusión. Estoy enamorado un 50%. Piloto, con el arsenal del Tone podemos fijar enemigos y dispararles misiles rastreadores, lo que resulta útil en el combate directo. Núcleo de salvación. Daño es excesivo. Atención, atracción. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. ¡Lo tengo! ¡Es un piloto! Ok, tenemos un titán en el combate directo, vamos a reducir a su solicitud. ¡No me vale! ¡Estamos haciendo baja! ¡Veo! ¡Veo! ¡Hemos perdido el blanco! ¡Atención! Los residuos tóxicos pueden provocar heridas graves o incluso la muerte. En el complejo, vistan el traje de seguridad en todo momento. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Recibido! ¡Alguien vea ese piloto! ¡Pirote! ¡Veo! ¡Escóndete! ¡No va, que es la guardia! ¡Seguid conteniendo! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Lo hemos perdido! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Una granada! ¡Cuidado! ¡Bombas de residuos tóxicos filtrando complejo de pruebas automatizadas! ¡Pulso de zona activado! ¡Ataca! ¡Pero dónde está! ¡Adiós! 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 Piloto, el camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. Controlando mantenimiento, abriendo compuertas de regulación de caudal. Atención, humo tóxico emanando en cámara principal. Activando esclusa de seguridad de sala de control. Piloto, la esclusa de seguridad te ha aislado en la sala de control. Debes encontrar otra salida. Tenemos que separarnos. De acuerdo, buscaré una salida. Una salida cercana probablemente nos permita avanzar más por la depuradora. Piloto, estoy rastreando tu posición. Recomiendo buscar una salida. ¡Adiós! ¡Es un piloto! De acuerdo, Beté. Tú haz lo mismo. Entendido, piloto. ¡Adiós! 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 ¡No pasa nada! ¡Adiós! 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 Mercenario comúnmente asociado a los depredadores supremos. Conocido traficante y consumidor de narcóticos. Oye, ¿qué le pasa a ese tipo? Es como si se hubiera metido alto. Yo es que tú no me acercaría. Keine es totalmente impedecible. Sí. Ese maníaco mata a todo el que se le pone por delante. ¡Enemigos en la zona! ¡Línea base! ¡Están atentos! ¡No! 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 ¡No hemos perdido! ¡No! 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 ¡Milicianos! Para que lo sepáis, estáis en casa de Keine. Podéis quedaros lo que queráis hasta que os matemos. Que por cierto será jodidamente pronto. Aquí Raccoon 3, novena flota miliciana. Estamos atrapados en la depuradora. IMC tiene nueva infantería mecanizada. ¡Estamos atrapados! Piloto, detecto fuerzas milicianas en tu ruta. Puede que necesiten ayuda. Capitán, veo algo moviéndose junto a las tuberías. ¡Atención! ¡Un piloto aliado, capitán! ¡Un piloto miliciano aliado! Salto al fuego, es del ER, dirá desgasco. Me alegra ver a un piloto aliado. Estaban machacando al pelotón. Nos irá bien tu ayuda. ¡Un piloto! 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 ¡El refuerzo se hace un 6! ¡Caen ahora! ¡Por ahí vienen! ¡Disparad! ¡Vienen por el rodo! ¡Tallad y seguid disparando! ¡El otro enemigo! ¡Atlamar! ¡Atener los esquinas! ¡Io, J matéri roles! ¡Venid maps! ¡Vamos! ¡Nガ ante ¡Vamos entonces! Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. La única oportunidad es sobrevivir. Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. ¡Joder! ¡Felicidades, colega! ¡Joder! 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 Todos los vanguard son del EER, imbécil. Si no sabes un mal, lo has hecho. Bombas de residuos tóxicos filtrando complejo de pruebas automatizadas. Cúpula 3. Piloto, procede con cuidado. Tú también, Beto. ¿Dónde estás? Siguiendo el curso del log. Adelante, parece indicar una salida. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Genial. Suena bien. El escáner indica múltiples fuerzas de seguridad de IMC. Prepárate, piloto. Me alegro de verte, colega. Y yo de verte a ti, piloto. Piloto, los controles para detener el flujo de lodo están en la siguiente cámara, marcando el HUD. ¡Vamos! 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 Controlando sistema de filtrado de bombas, iniciando parada de emergencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos conaa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!